Secretario, buenas tardes, muchas gracias, gracias por aceptar la llamada, buenas tardes. Muy buenas tardes, a la orden acá en Oaxaca, en Chadán y Joaquín. A ver, ¿qué reporte tiene el Secretario de Gobernación de la situación tanto en Oaxaca como en Chiapas? Bueno, en primer lugar, en ambos estados te puedo decir que de las mil novecientas comunidades de Oaxaca y las dos mil quinientas de Chiapas, estamos prácticamente ya barriendo todo en lo que se refiere a la llegada de insumos, de agua, de medicinas, servicios, de comida. Son muchísimas comunidades, pero prácticamente a todas estamos ya llegando. Ha sido muy complejo, muy difícil, primero por los insumos y después por llegar a cada uno de los lugares. Pero tanto uno como el otro estamos ya teniendo más capacidades y estamos entonces alcanzando a cubrir todo el territorio afectado. Sí, porque le hubiera hablado hace un momento con el gobernador Velasco, hay comunidades, lo hablábamos ayer, Secretario, en Oaxaca, pues no hay la dispersión de daños que hay en Chiapas. Está, vamos a decir, concentrado por llamarlo de alguna forma, el epicentro de daños pues fue en torno al Istmo de Tehuantepec, ¿no? Es correcto, en el caso de Oaxaca. Y en Chiapas pues hay cientos o miles de comunidades que están perdidas, dispersas, históricamente, ¿sí? Y el tema es, ¿cómo llegar a ellas? 82 municipios de Chiapas con 2.500 comunidades en las que como ayer efectivamente lo relataba, pues más de la mitad de la población afectada, a veces mucho más. Ahorita, eso es el caso de Chiapas, y en el caso de Oaxaca son 41 municipios con 1.900 comunidades. Ahorita estoy en Shadani. Aquí, bueno, es una comunidad indígena, totalmente indígena, y ves que sus casas, pues prácticamente una cantidad impresionante se vinieron abajo. Y eso es lo importante de lo que ayer comentábamos, pero que hoy ya se volvió una realidad y un avance muy importante. Me refiero al censo, Joaquín. Hoy ya en cada municipio, comunidad por comunidad, se está levantando el censo, y yo estoy convencido que a más tardar el viernes podremos tener el total de las personas censadas, y bueno, no solamente en un papel dicho por nosotros, sino casa por casa, se está señalando con un número de folio, se está pintando con pintura de aceite, para que quede bien claro que esa casa ya está censada. Yo, si me permites, en un minuto te mando un ejemplo de una casa para que la... Ahorita, en Telefórmula, se está viendo de la visita de ayer, es una C naranja con un punto, ¿no? Es correcto, es correcto, exactamente, pero hoy ya se da un número de folio que se está poniendo en la propia casa o en la banqueta. Ahora, secretario, ayer hablábamos, y yo lo escribí hoy y lo comentaba aquí también, que pues como en la Ciudad de México, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí con don Pepe Fonseca, que está también, la arrogancia del altiplano, como vivimos el peor temblor de que haya antecedentes, y en la Ciudad de México no pasó nada, pues desde esta arrogancia, pues no pasó nada, y yo insisto en que todavía hay una gran parte de la sociedad, de los mexicanos, que no han dimensionado bien a bien el tamaño del desastre y de la tragedia en Oaxaca y marcadamente en Chiapas. Sí, Joaquín, yo coincido contigo, creo que no se alcanza a ver, a veces se piensa que todo es la Ciudad de México, y no se alcanza a ver, si no se cae en un edificio no quiere decir que no haya una tempestad o una crisis importante en otro lugar del país. En este momento, Oaxaca y Chiapas está con más problemática que la del 85. Permítame, secretario, despido Telefórmula, amigos de Telefórmula, gracias, buenas tardes, nos vemos mañana a la una y media. Aquí continuamos con el secretario de Gobernación. Perdón la interrupción, secretario. Sí, te decía, yo estoy convencido cada vez que recuerdo más comunidades que el tamaño del problema es mucho más grande que lo que se vivió en el 85 en México. Mucho más grave porque son hogares, porque son personas que viven adentro de esos hogares y no solamente edificios en los que se tenía que volver a reconstruir, se tenía que volver a edificar, hospitales, efectivamente en el 85, hoteles. Pero acá es hogar por hogar, familia por familia, en donde en muchos casos no viven cuatro o cinco personas, sino a veces muchos más. Y además, secretario, comunidad por comunidad hasta sumar más de 2.500. Sí, es impactante. Ayer te decía yo cuántas. Mira, me dejas decirte lo que se lleva descensado. Es otra comunidad. Se llama Shadani, la cabecera municipal. Aquí es donde estoy, hay más de 2.000 viviendas y según el censo del presidente municipal, hay 1.000 afectadas. La mitad. 1.100 afectadas, la mitad. Y de estas hay parcial o total el daño. Nosotros llevamos, aquí le toca a Nubia Mayorga, la de pueblos indígenas, ella lleva casi 400 viviendas censadas, de las 1.000 que nos dijeron. Y sí, sin duda, la mitad daños totales y la mitad daños parciales. De ese tamaño es la tragedia, de ese tamaño es el problema. Y por eso sigue siendo muy importante. No solamente la solidaridad, el voltear hacia el sur-sureste y decir qué problemas están viviendo, sino el apoyo, el respaldo. Porque nada alcanza, Joaquín. Nada es suficiente. Se había previsto que venía una cantidad de agua. En esta parte donde estamos, lo que hay es un sol impresionante. Yo creo que estamos arriba de los 40 grados fácilmente. Está de verdad un calor intenso, al que están acostumbrados aquí, por cierto. Pero que obviamente las necesidades se ven más. Las necesidades de aguas y de otros insumos para la alimentación y para el cuidado de la gente. Se está hablando solamente de un municipio. Sí, yo hace un momento se lo comentaba con el gobernador Velasco de Chiapas. La Cruz Roja dijo un anuncio, pues que suena mucho, ¿no? Tenemos 240 toneladas de víveres para mandar. Estamos hablando de 240 mil kilos. Solo en Chiapas hay 350 mil familias afectadas y le tocan como 700 gramos por familia. Sí, pero bueno... Lo digo para dimensionar, secretario Osorio Chong, para dimensionar las cifras de aquí ante la realidad de allí, ¿sí? Es, es... creo que ejemplificar así vale la pena. Porque a veces se piensa que, bueno, ya mandamos 50 toneladas. Obviamente cuando se reparte a las comunidades, pues se ve que no es suficiente, no alcanza. Y que mucho de lo que se le está dando, Joaquín, es para tres o cuatro días. Hay despensas muy importantes. Antes las despensas servían para un día. O sea, hoy las despensas que se le están dando, o parte del FONDEM, alcanzan para tres, cuatro, cinco días. Pero a los cuatro o cinco días hay que dar otra porción. Hay que dar otro apoyo para que puedan estar lo mejor posible las personas. Entonces, sí, lo que tú acabas de decir, dimensionar el tema es a partir de sacar cuentas. De decir cuántas comunidades hay, cuántos habitantes están en este momento como damnificados. Y qué es lo que les viene hacia adelante. Hoy creo que estamos avanzando bien. Seguimos en emergencia. Siguen más y más réplicas. Se cuentan ya más de 1.600 las réplicas. Y bueno, tú vas viendo cómo lo que está de pie, pues se sigue cayendo. Porque se sigue afectando. Y la gente está con una crisis enorme en la que tienen mucho miedo. Tienen mucho temor. Porque, pues no saben a qué les va a temblar. Estos son consecutivos. Hemos contado lo de 1.600, o sea, hay que dividirlas por las horas que llevamos desde el sismo para acá. Entonces van a ver que son minutos entre uno y otro sismo. Y que la gente está, pues sí con temor, sí con miedo. Pero también quiero decirte con la solidaridad de unos con otros. Y nosotros cumpliendo las instrucciones de acercamiento y de apoyo a todas las comunidades. A ver, secretario, ya sé que no puede parecer secundario, pero yo creo que en estos momentos se crea una espiritualidad, sí, en todos los sentidos. Y es cuando los temblores lo primero que, yo creo que la palabra más repetida, la frase más repetida es Dios mío, sí, en un temblor. La primera, se oye y se repite. En el caso de Chiapas, me decía el gobernador Velasco Jai, más de 62 iglesias desechas, ¿sí? Y hay una fe muy especial en Chiapas, que usted la conoce. Esas iglesias, ¿a quién le toca reconstruirlas o construirlas? Primero, déjame decirte, sí, efectivamente, la gente nos dice que cuando ya no podían salir de su casa se pusieron a rezar, se juntaron entre ellos, porque aunque... Acuérdense de algo muy importante, esto es muy importante, Joaquín. En la Ciudad de México tenemos la fortuna de que pueden saber un temblor 20, 40 o 60 segundos, que es el cambio entre la vida y la muerte. Aquí no, aquí les llega de repente un temblor que lo sienten prácticamente al momento en que sucede. Y entonces, ellos tienen que tomar decisiones durante el temblor, no como lo pueden tener todos los habitantes de la Ciudad de México y otros lugares, en los que hay un tiempo determinado para poder tomar esa decisión. Aquí no, aquí la decisión es, durante el temblor, salirse y algunos decían, pues de nuevo me quedó otra más que solamente ponerme a rezar, a pensar en el Señor. Te estoy transmitiendo las palabras que nos dicen, y efectivamente, pues la crisis sigue, el sentimiento sigue muy importante. Por cierto, ya te llegaron a tu celular las dos fotos, una es de la casa, que están con... aquí la acabamos de tomar, con el escombro afuera, y el número que es el folio. Y además, hay un recibo ahí, que sirve para darle a la persona la seguridad de que ya fue sentada, tiene el número de folio, y con ese papel, aunque no haya nada en su terreno, porque ya están retirando escombros, ellos saben que les va a llegar el respaldo que se va a determinar por parte del gobierno de la República. Sí, llegó, llegó, y aquí está ya, y veo que ya así, la de ayer tenía la C, aquí ya viene, en este caso pone 227, diagonal, está pintado en la fachada, con pintura naranja, 227, diagonal, 00, 11, 52, y... Es pintura de aceite, para que no se pueda borrar, y en algunos casos lo ponemos en el suelo, dado que no hay más que escombros. Y aquí viene el 13 de septiembre, se hace hoy, Oaxaca, recibo, dice el nombre de Marcos Osorio, Toledo. Ah, mira, qué coincidencia. El domicilio, donde está la vivienda dañada, calle José Partiz de Domínguez, segunda sección, a un costado de la tortillería, de la tortillería, Francisco I. Madero, y Pescador, municipio Santa María, o sea, Dani. Y este es el folio, ¿no? ¿Con esto? Ese es el folio, eso es lo importante que debe tener la gente, y aquí efectivamente estoy al lado de la tortillería, en una escuela espiritualista, y se habla del Espíritu Santo. Entonces, se ponen detalles del lugar donde está la casa, para que se pueda dar con ella, para que no haya pretexto de dónde está. Ahora, se ponen todos los detalles, lo acabas de leer perfectamente bien, para que no haya duda de dónde está la casa, y así se pueda llegar al lugar. Todas las referencias que implican, que se tienen que ver para llegar al lugar. Y ya va el presidente para allá, ¿sí? Viene a este lugar exactamente. Viene aquí, vamos a ver qué tiempo puede ocupar en esta comunidad, para ver si puede desplazarse otra, y luego una evaluación, para ver cómo vamos en el avance fundamentalmente de la entrega de insumos, y cómo va lo que nos ha encargado, que ya es el censo, de los dos estados, de todas las comunidades. Bien, secretario, pues si está de acuerdo, mañana volveremos a hablar para que le dé este reporte a las personas que nos ven y escuchan de cómo va la situación. Porque esto, yo le decía al mismo gobernador de Chiapas, y lo he dicho aquí, que yo he visto a lo largo de muchos años, de lamentablemente muchas tragedias, inundaciones, temblores, tornados, incendios, que pues ya no sé, el último camarógrafo o fotógrafo, se va la ayuda, ¿eh? Y lo que queda es el olvido. Es correcto, y la verdad es que yo creo que hemos vivido por episodios muy amargos, este es uno muy grande, y por eso tenemos que recordar la historia, para poder enfrentar este presente que nos ha tocado, y poderlo hacer con la mayor fortaleza, y sobre todo con la mayor estrategia para, pues, responder a las expectativas de la población. Gracias, secretario, le mando un saludo, aquí lo mando a saludar, Ray Campo, René Casados, y don Pepe Fonseca. Saludos, saludos a ellos, y por supuesto a todos los auditores, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, el secretario de la organización, y gracias a los oraciones de esta comunidad indígena, y en Oaxaca.